¡Hola Ciudadanos! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en Animal Crossing Happy Home Designer y hoy vamos a hacer un diseño de un encargo especial, para ello vamos a subir las escaleras para llegar hasta la segunda planta de las oficinas y aquí en esta consola 3DS es donde podemos recibir los encargos especiales, cuando recibamos un encargo especial se pedirá inmediatamente un diseño para una casa no podremos rechazarlo ni dejarlo a medias hacer, pero si podremos aplazarlo, venga vamos a conectarnos a internet para recibir nuestro encargo especial estos encargos especiales pues van estando disponibles cada X tiempo, todavía no sé exactamente muy bien como funciona, lo reconozco pero bueno, yo he venido de prueba y digo, uy encargo especial, pues venga vamos a grabarlo ¡Hola Licea! ¿Alguien ha venido a verte? ¿Por qué no vas abajo para ver qué se le ofrece? el anterior encargo especial que tuvimos fue el 30 aniversario de Mario y hoy nos toca un especial de Monster Hunter ¡Feline! ¡Hola! ¡Vaya un día perfecto para hacer amigos! ¡Soy un feline! me han comentado que haces un muy buen trabajo diseñando casas así que he venido desde tierras lejanas para verlo en persona bueno, pues eso, vivir en una casa, cazamionstruos, pues venga, de los cazadores de Monster Hunter nunca mejor, nunca, nos viene, nos viene al dedillo, nos viene al dedillo este ¿Por qué? Porque estamos en la cuenta atrás para el Monster Hunter Cross que de momento solo está anunciado en Japón venga, vamos a hacerle una casa al más puro estilo cazador y nos van a dar decoraciones de Monster Hunter procuraremos que quede súper guay venga, emplazamiento, emplazamiento, vamos a buscar un buen emplazamiento aquí quiero que sea así, todo un terreno ahí, a ver vamos a ponerlo en otoño venga, que quede así bonito y ahora la distribución de la casa, ¿cuál sería la más apropiada? a ver, dos habitaciones una habitación, pero grande me voy a quedar con una habitación grande ¿eh? sí, de momento y el jardín venga sí, vámonos corre, 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 que quiero ir para allá quiero ver esta, esta decoración de Monster Hunter ay, qué ganitas, qué ganitas tengo he visto por ahí algún anuncio que nos darán el espetón y cositas por el estilo sí, aquí vas a vivir venga, feline, déjame, déjame quiero abrir ya las cajas las cajas bueno, aquí oh, qué bueno qué bueno la... el transportín este mira, mira, y se mueve se mueve qué gracia el transportín este donde nos llevan cuando los felines cuando caemos muertos en combate a ver, qué más tenemos por aquí dentro a ver ajá, el cofre oh, madre mía armadura armadura derrátalos aaa jaja qué bueno saluda jaja está genial está genial bueno, vamos a ver vamos a ver qué más cositas tenemos tenemos el cofre tenemos el espetón oh, el nido de weaver qué bueno eh... tablón feline espada a la roja cazador ahí con la armadura derrátalos qué bueno está genial mmm... estatua feline tota marcha vale ah, ve la pared volcánica suelo volcánico el cerdito qué chuli ah, mira, mira qué bien así échale cofeline en plan cazador bueno, a ver mmm... panal de caza mmm... bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esto cómo podríamos hacer esto mmm... a ver, no quita, quita a ver, venga vamos a ver vamos a ver claro, porque esto eeeh queda así muy... muy violento, ¿no? esto ahí todo tan tan de lava mmm... sobre todo porque no tenemos monstruos contra los que luchar bueno, yo lo que voy a hacer va a ser una cabaña de cazador así que voy a buscar otros diseños que sean más propios para una cabaña vamos a ver qué tenemos por aquí qué tenemos por aquí mmm... listo mira pared de madera que es que nunca me ha gustado a mí esta, eh eeeh... o este o... bueno, pared ruinosa también puede ser pared choza poco fea pared en ruinas ay... de piedra de este otro tipo de piedra que me trabo mmm... graciela no a ver... sala de espera pared de oficina mmm... 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 pues no me acaba de convencer ninguna a ver... no no es que si en vez de así fueran listones hacia abajo bueno, pues vamos a a utilizar mmm... una choza así más tradicional sala de té mmm... bueno, de momento esto vamos a ver suelo 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 a ver suelo empedrado irregular mmm... de hormigón no moqueta tubos no ahí panel cuadra este este sí queda bastante propio a ver rústico en ruinas mmm... vamos a ver parque amarillo suelo cabaña vamos a poner suelo cabaña venga y... a ver lo dicho ¿no? vamos a crear aquí una sección mmm... una sección hay mira podemos cambiar aquí el color del cofre rojo o azul azul o rojo jajajaja muy bueno buen detalle vamos a dejarlo de momento azul esto esto no lo podemos personalizar y eso vamos a crear aquí una cabañita mmm... tablón feline vale tablón feline no se puede cambiar tampoco el panal lo dejaremos para afuera la estatua bueno este también lo dejaremos fuera mmm... esto ya está fuera esto lo tenemos aquí dentro estatua feline también creo que la voy a dejar para afuera esta esta no esta la vamos a dejar aquí y bueno venga vamos a empezar aquí con nuestras cosas a ver mmm... vamos a poner esto por aquí esto por acá me ha encantado el detalle de que el cazador eh... salude ah... que bueno podemos asar la carne que bueno mmm... que bueno y con la musiquilla está genial está genial grandes detalles grandes detalles espera que no me acaba de convencer el... no me acaba de convencer el fondo no 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 es que no a ver pared choza no es que esto no me gusta a ver vamos a ver pared de madera mmm... si ya sé que le doy muchas vueltas yo aquí a las paredes pero es que es que es que no no me gusta yo es que tengo algo muy muy específico en la cabeza y ya me estropean aquí mis obras de arte a ver mmm... no es que no no hay nada no hay nada que me convenza no hay nada que me convenza ponerle la pared en ruina es que no es muy feo y en blanco pues tampoco mmm... pues al igual dejo aquí mejor una pared básica y suelo básico no no que rabia me da cuando me estropean mis ideas suelo tablones vale si suelo tablones si ahora mmm... pared madera mmm... vamos a ver a ver si al igual es que el suelo también hace mucho a veces a ver mmm... o clarito a ver venga márcate si venga de momento así de momento así y esto por acá vamos a poner el super pero no vamos a poner esto así 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 vamos a crear otro cofre pero en este caso de color rojo lo personalizamos uy al cazador se puede no no se puede cambiar al cazador digo no se al igual podemos hacer un ratalos azul o algo por el estilo pero no 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 ahí tenemos nuestra sección de caza vale vamos a hacer una pequeña cama para que nuestro cazador descanse por supuesto mmm... mmm... cama listones puzzle azul vamos a ver que tenemos mmm... cama verde mmm... cama desorden a ver si pongo una cama verde la puedo cambiar a ver como la puedo puedo verde claro verde oscuro verde hierba esmeralda verde medio verde claro verde oscuro salmón verde morado textura de ropa vale diseño salmón verde morado jaja está bien está bien está bien está bien mmm... vamos a ponerlo así ahí pondremos esta cama así sencilla pero es que no me acaba de convencer a ver vamos a ver que más tenemos es que al igual una cama listones esto se puede personalizar si también se puede personalizar marfil verde musgo gris ceniza vale me voy a quedar con esta mejor quitamos esta y ponemos esta a ver quita de en medio que estás en medio ahí lo tenemos mmm... vale en esta esquina mmm... en esta esquina o... o aquí aquí así venga a ver estoy estoy haciendo cambios estoy haciendo cambios ¿por qué? porque no me gusta poner mmm... es una es una manía mía no me gusta poner la... las camas de espalda a la puerta mmm... tienen que estar mirando tienen que estar mirando entonces vamos a hacer este cambio así mejor esto lo ponemos aquí así vamos a dejar un poquito de espacio por acá esto lo vamos a poner aquí vamos a sacar taburetes porque tenemos que tenemos que tener taburete por aquí taburete sencillo de madera ahí está esto no lo podemos cambiar venga taburete ahí sentado delante del asador mmm... y... qué más qué más qué más tenemos vamos a sacar también mmm... alfombras qué tipo de alfombras tenemos porque al igual una pequeña alfombrita aquí sí mira esta creo que a ver es una piel piel de vaca ¿no? pero... bueno así en plan monstruo cazado ¿no? ala más o menos más o menos porque esta no se puede no se puede cambiar es tal cual piel de vaca no tenemos otras opciones vamos a ver qué más podemos poner por aquí mmm... tenemos tenemos vamos a poner una planta por aquí porque no quiere decir que un cazador no pueda tener aquí una casa bien adornada mmm... a ver qué podemos colgar de las paredes estas es que no me acaba a mí de convencer los diseños del suelo y las paredes y demás estoy aquí un poco estoy aquí un poco sí sí no sé no sé no sé no sé bueno veremos veremos a ver veremos a ver algo haré algo haré algo haré vale a ver vamos a colocar esto y también vamos a ver qué tenemos por acá mmm... no del techo no vamos a colgar nada pero sí que voy a sacar esto que está chulo y también no no de aquí no de aquí no de aquí vamos a poner mmm... bueno esto es un set de autógrafos pero también pueden ser misiones completadas hay aquí hay aquí cada cual que se imagine lo que quiera a ver y... no alfombras no esto y aquí me va el pincel este también vamos a poner una serie de máscaras por qué otra vez le doy a las alfombras por qué porque nuestro nuestro cazador colecciona máscaras a ver y... ey espera no, no para el otro lado para el otro lado aquí y esta otra máscara del sabio mmm... vale no voy a hacer cambios esto lo pondremos fuera eso lo pondremos fuera esto también el suelo lo vamos a cambiar ya sé que lo estoy cambiando mucho ya sé que lo estoy cambiando mucho estoy dando muchas vueltas pero es que no me acaba de convencer no... no encuentro yo aquí mmm... lo que quiero hacer a ver a ver mmm... bueno creo que me quedaré con esta oscura y... de suelo al igual me quedo más con este tipo de suelo así o... de tipo japonés o... de tatami cuadrado me voy a quedar el tatami cuadrado vale sí la alfombra de vaca creo que la voy a hacer más pequeña estos son venga misiones que ha cumplido el cazador a ver ahí tenemos una máscara así en plan recuerdo el color de esto al igual lo cambio vamos a ver marfil verde musgo gris ceniza personalizamos así mmm... que tenemos por aquí tenemos otra máscara vamos a ponerla por allá tenemos este rótulo ah que lo podemos cambiar a ver oh hoja verde textura de ropa diseño japonés hoja verde mmm... bueno pues... nada el rótulo lo voy a quitar tampoco esto que es es el farol el farol el farol vamos a poner ahí un farol aquí tenemos otro farol bueno un poco recargado pero pero no está mal no está mal tampoco ahí vale vamos a ver muebles vamos a poner unos cuantos muebles aquí para para el cazador porque también también merece tener muebles ¿no? y a ver espera un momento que voy a echar un vistazo a las camas ¿cuál podría venir mejor? es que no me acaba de convencer ese diseño mmm... una cama básica tampoco es que tenga muchos diseños yo aquí de camas rococó no desde luego y a rayas tampoco mmm... cama regia no una cama clásica no la había visto bueno pues vamos a quitar esta eh... no esto también podemos modificarlo podemos poner marrón malva chocolate chocolate edredón blanco beige claro beige oscuro mmm... blanco beige claro beige oscuro venga personalizamos y aquí tenemos esta cama que tiene así pinta más rústica vale si esto me gusta más esto me gusta más vamos a ver venga que creo que ya vamos ya hemos dado un poquito así con la casa del cazador a ver que tenemos consola de madera mesa mesita funcional mesa de caligrafía mesita de té no mesita de té esta me gusta mesita de té se puede no no se puede cambiar vale eh... que más vamos a ver que más tenemos mmm... como mesita pues... como mesita ya está porque estos son mesas de despacho eh... mesa funcional ¿no? es muy grande a ver como sillas sillas ¿qué tenemos? tenemos silla imperial tenemos un montón de cosas mmm... taburetes el taburete de listones mmm... banco elegante banco listones cojines venga ahí está ¿qué más tenemos? a ver ¿qué más podemos poner? un cazador necesita bueno tiene los arcones así que no necesita armarios no necesita armarios un cazador ¿para qué? pero sí que vamos a utilizar esto ¿para qué? pues... en plan mmm... en plan armario de pociones aquí yo creo que el cazador va a guardar sus cositas para hacer pociones y demás ¿eh? sus bártulos sí ya sé que están los cofres ya sé que están los cofres pero yo soy así de rara yo soy así de rara y a mí me gusta montarme mi propia historia esto lo vamos a poner mejor así vamos a duplicar aquí los cojines que además los cojines sí que los podemos los podemos cambiar de color a verde a rojo a amarillo lo que lo voy a dejar amarillo sí y voy a duplicar el amarillo así uno por aquí y otro por allá ahí tenemos esto bueno al igual lo vamos a poner no lo vamos a poner aquí así voy a sacar la estatua esta de feline ahí la tenemos hola no que es enorme jolines pedazo de bicho he pensado que era un poco más pequeña no tenemos tenemos alguna máscara a ver por aquí tengo yo alguna máscara mmm que lo mírala aquí está vamos a sacar esta máscara tribal sí la vamos a colocar aquí vale esta es la casa de la casa de mi cazador no es muy complicada ella es sencillita pero bueno a ver que más que más alguna cosita más mmm alguna cosita más a ver mmm un horno de piedra a ver que más cosas tenemos por aquí hombre pues lo suyo lo suyo sería tener unas cuantas armas ¿no? venga vamos a poner ahí las flechas ya que tenemos la espada la espada del monster hunter también tenemos ahí las flechas y tenemos por ahí una katana ¿no? venga vamos a sacar también vamos a sacar también aquí mmm ¿cuál? esta venga esta la vamos a poner aquí al pie de la cama es lista lista para para desenvainar en cualquier momento pegamos un brinco de la cama y chimpum a ver ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? esto no esto tampoco esto tampoco bueno aquí está lo de monster hunter no música no peces tampoco esto no vamos bueno vamos a ponerle la foto del vecino porque le hará ilusión ¿no? digo yo tener aquí su foto venga ahí su foto y vamos a poner A ver Vamos a poner Algo así Para comer o que A ver que podemos poner por aquí Que podemos poner Que pena que no tengamos una bola de arroz Para el feline Bueno tenemos esto Tenemos esto Venga Ahí está Vale pues no es una Decoración muy Llamativa pero Así lo vamos a dejar dentro Porque ahora nos toca hacer el jardín Es que me ha costado Yo tengo una idea en mente Y no me dan toda la decoración Que yo necesito A ver necesitamos Nada no necesitamos nada Porque está todo ahí puesto ya El asador he dicho que lo pondría aquí fuera Ahí tenemos el triciclo este La carretilla Vamos a colocar un panel de caza Ah mira lo podemos cambiar Normal Raro Ah que bueno Venga vamos a personalizarlo Vamos a poner aquí Esto Muy bien Está muy bien esto de personalizar cosillas No esto no lo podemos personalizar Por aquí Por aquí vamos a colocar La estatua gigante feline Esta Ya sé que te ha gustado Ya lo sé Ya lo sé Lo pondremos Lo pondremos aquí Y que más Que más Esto lo tenemos dentro Esto lo tenemos dentro A Puggy A Puggy No sé si ponerlo mejor dentro Si este Este lo vamos a poner ahora dentro Espera Lo podemos cambiar Ah el vestido El vestido Podemos cambiarle el vestido Que bueno Ser día en día Ja 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 Mascota de rosa Anda que no Es que paranoia Bueno no Lo pondremos dentro Lo pondremos dentro Mejor No Quita Bicho Te quería tirar aquí a la basura De momento A ver Que más tenemos Esto Si También tenemos El nido Es que me imaginaba Que esto iba a ser grande Si efectivamente Es grande Tenemos el nido No podemos cambiarlo Ni personalizarlo Ni nada Esto está dentro Esto está dentro Vale Pues ya está Tenemos aquí La sección De comida Vamos a poner Un taburete Espérate Un taburete Aquí al lado A ver Taburete Taburete Ahí Taburete Ah sí Para darle Vueltas al espetón Vale Bueno Vamos a poner algún Arbolillo O algo Sí ¿No? Para que dé un poco Un poco de alegría Aquí la cosa Mira vamos a poner Un arbolito Chiquitito Por aquí Ya irá creciendo Vamos a poner Algún que otro Arbolito Chiquitito Por acá Así Para que den un poco De alegría Los árboles Ahí los tenemos En plan chiquitín Sí ¿Qué? ¿Alguna florecilla O alguna cosa Aquí por el camino? A ver ¿Qué tenemos? En la sección De jardinería También tenemos Un tronco De árbol Que lo podemos Poner por acá Sí Despreocupadamente Así Por en medio Ahí tirado Vamos a poner Otro Otro tronquete Por acá No Por ahí no Aquí Venga Lo dicho A ver En sección De jardinería Que tenemos Vamos a poner Por ahí Algún Trébol Quitámonos De en medio Porque Está Está aquí El personaje Acaparando Escena Unos cuantos No Quita de en medio ¿Qué te he dicho? Que quites de en medio Venga Otro trébol Por aquí Un trébol Por allá A ver Es el jardín De un cazador No Aquí no nos vamos A liar A poner Florecillas Y crisantemos Y cosas por el estilo Ponemos Otro de estos Por aquí Y Espera 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 Sí que Sí que Sí que No Esto no A ver Antorcha Una Antorcha A ver ¿Dónde estaban Las antorchas? Yo sé Que tenía Antorchas Pero Pero ¿Dónde estaban? No Aquí seguro que no Pero vamos a buscar Antorcha Antorcha Busquemos Busquemos No Pues no sé ¿Cómo se llamará entonces? A ver Vamos a buscar Como toda la vida Hemos hecho Así Cosas raras Buscamos cosas raras Y seguro que sale algo A ver ¿Cómo se llamaba entonces? Si no se llama Antorcha Esto no Bueno tenemos Mira Fogata Bueno Pues vale Pa' ti La fogata Pa' ti Venga Vamos a poner Esto lo vamos a mover así La fogata Pa' ti Entonces Esto lo vamos a mover También así Ponemos aquí esto Que le da ya Un aspecto Pues más Más acogedor ¿No? Venga Y esta otra También Ahí Eh Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no Que duplicado Duplicado El El Trebol Lo que quiero duplicar Es esto Así Vale Pues ahora sí que sí ¿No? Ahí ya Un jardín Todo De cazadores Venga Terminado Terminado Que le he dado muchas vueltas Yo aquí a esto Venga Ya está Y ha llegado El Momento Teletienda Vamos a ver Que tal Nos ha quedado Esta guarida De cazador Antes de salir de casa Todo cazador Debe Digo De caza No De caza Todo cazador Debe tener Una guarida Donde volver Y descansar No 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 pueden faltar Los cofres Donde guardará Sus armas Sus armaduras Y los materiales Tampoco puede faltar Una mesa Donde sentarse A comer Tranquilamente Y meditar Sobre sus futuras Cazas Y también las pasadas Para aprender De sus errores Y lo que por supuesto Por supuesto No puede faltar Es un tablón De anuncios Y la armadura Presidiendo Toda la sala También el cazador Puede exhibir Sus armas Más preciadas Para así Sorprender A las visitas Que vengan Pero sobre todo Una cómoda Cama Donde descansar Para recuperar Energías Y como no Un feline Que esté revoloteando Por ahí en medio Vamos a ver El jardín Todo jardín De un buen cazador Debe tener Al menos Elementos De sus cazas Como por ejemplo Unos huevos De weaver De recuerdo Iluminado Con cálidas Antorchas Que darán Calorcito En invierno Y Y darán Ambiente En verano Para esta Estupenda Barbacoa De carne Que se puede Hacer En el jardín En las noches Que no sean Tan frías O en las noches Estivales Por supuesto Y si nuestro Cazador Cae desfallecido Durante el combate La carreta Feline Se encargará De traerlo Sano Y salvo A casa Y no podemos Olvidar Un homenaje A nuestros Amigos Gatunos Y por ello Le vamos a poner Este Motroncho De piedra Aquí en mitad Del jardín Y hasta aquí Llega Nuestra Caza Digo Nuestra Caza No Nuestra Cabaña De cazador Madre mía Ya estoy pensando Yo en el Monster Hunter Muy bien Hemos aprendido Estornudo Y vale ¿Quieres publicar La casa feliz En el pad? Bueno Vamos a publicarla Por publicarla Pero bueno Ahí están Si nos conectamos No es mi mejor Obra Vale No estoy 100% Satisfecha con ella Pero creo que Es que aún me faltan Pues eso Suelos y paredes Por conseguir Y demás Así que bueno Poco a poco Al igual Luego Más tarde Vuelvo Y la Y la retoco De momento Se queda así Venga Con su plantita verde Es que siempre Tiene que haber una plantita Si no En mi casa No hay plantas ¿Por qué? Porque se me mueren todas No sé cuidar las plantas Por eso me debe gustar Tanto poner plantas En las casas De Animal Crossing Ya hemos cerrado Sí Muy bien Pues nada chicos Este ha sido Uno de estos De estas Decoraciones especiales Que tenemos que descargarnos De internet Cada X tiempo Pues nos van saliendo Nintendo va poniendo Y en este caso Pues ya tuvimos La del 30 aniversario De Super Mario Y ahora pues Hemos tenido La del Monster Hunter Así que como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos videos Hasta luego Hasta luego